Con el objetivo de apoyar a los danificados por el pasado sismo del 19 de septiembre, la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional Forestal en Veracruz abrió varios centros de acopio para recaudar víveres, medicamentos, equipo de trabajo y artículos de limpieza para llevar ayuda a quien más lo necesita en los diversos estados de la república afectados por este evento sísmico, indicó José Luis Rodríguez Ramos, jefe de análisis, control y seguimiento de la CONAFOR. La Comisión Nacional Forestal abrió a partir del día de ayer, 21 de septiembre, siete centros de acopio y uno más aquí en la Gerencia Estatal ubicado en Banderilla. Estos centros de acopio son en apoyo a los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre y bueno, estamos invitando a toda la sociedad a que se acerque a las oficinas de la Gerencia Estatal ubicada aquí en Banderilla. Al respecto hizo un llamado para que a partir de las 9 horas y hasta las 18 horas la ciudadanía acude a llevar su donativo en especie para enviar la ayuda humanitaria a los afectados por esta contingencia. Están disponibles en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, centros de acopio en las promotorías de desarrollo forestal de la CONAFOR en los municipios de Catemaco, Tuxpan, Guayacocotla, Orizaba, Perote, Las Chuapas y el Uxpanapa. Son las promotorías que tiene la CONAFOR abiertas para que toda la población de estos municipios y sus regiones puedan colaborar, solidarizarse con nuestros hermanos que fueron afectados por este sismo. De esta forma la Gerencia Estatal de la CONAFOR en Veracruz se une a la labor de ayuda para que la sociedad civil continúe aportando a fin de llevar la ayuda a los damnificados por esta contingencia. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.